A casi 20 días de realizar las elecciones para elegir el presidente de Guatemala, el Ministerio de Educación se prepara para entregar las escuelas que serán utilizadas como centro de votación. Sin embargo, la atular de la cartera, Claudia Ruiz, hizo mención que en la primera vuelta electoral 17 escuelas fueron dañadas, pero que el TSE será responsable de realizar el remozamiento. Estamos en coordinación siempre con el Tribunal Supremo Electoral y justamente estamos en definir fechas. Hoy el volumen es menos, entonces estamos en esa coordinación. La logística siempre es exactamente la misma. Daños sufrieron 17 centros educativos a nivel nacional y siempre pusimos a disposición más de 1.500 centros educativos, que son los que estamos pendientes que nos confirmen para esta oportunidad. Algunos todavía están pendientes por repararse por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ellos muy amablemente nos han solicitado a nosotros que a través de nuestro Departamento de Infraestructura podamos costear a algunos que están pendientes. Ya lo hicimos, los delegados de infraestructura de cada departamento pasaron el reporte, ya lo pasamos al Tribunal Supremo Electoral. Las escuelas dañadas están ubicadas en los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, Santa Rosa, Alta Verapaz, Jalapa y Retaluleu. Para la primera vuelta, el Mineduc prestó más de 1.500 establecimientos educativos que se utilizaron como centros de votación y se entregaron al TSE tres días antes del Día de las Votaciones. La ministra de Educación enfatizó que por todo el proceso electoral no se perjudicará la jornada educativa a nivel nacional. La ministra de Educación enfatizó que se utilizó la jornada educativa a nivel